bueno mi gente bienvenidos a tu canal you know raúl pineda no aparece en la asamblea diputado pineda yohana sedeño suplente de raúl pineda presente cuando están pasando lista sigue sin aparecer el diputado raúl pineda en la asamblea y todo pineda vergara raúl ilberto yohana sedeño suplente de raúl pineda presente joana sedeño a la suplente es la que está apareciendo más que todo comentarios asumo que es súper pineda no cobrará salario esta quincena verdad otro anda chupadito si sabe que él es el que sigue y cheyo popó de risa porque sabe lo que viene bajando que seis años su comentario y rp cobra su quincena o sea raúl pineda cobra su quincena completa y los que votaron por él buscando trabajo me punto pero también tira no es pineda sigues tú dice a no veo a la otra diciendo que él no va pero si a los demás de vamos se refieren a chile castañeda anda entregando maletines ya no confía en nadie comentario de edilma 27 18 él no va a ir hasta el próximo año él sabe que no podrá hacer ni decir nada como en el anterior gobierno y así siguen los comentarios la recua de comentarios están pasando listas no aparece raúl pineda no aparece y bueno vamos a ver qué sucede porque siguen buscando por qué pineda no va a trabajar al pleno esta es la comisión de todo sin ver a vergar a raúl elberto por la zona sedeño suplente de raúl pineda presente este la comisión de presupuesto y uno